Hola a todos, yo soy Saben y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente y venimos con otra simulación más de Backlash donde el título de la WWE está en juego Así es, Jinder Mahal va por primera vez en búsqueda del gran título del oro que le pertenece a Randy Orton Muy bien y ahora sí que sí, ya estamos en la arena en Rosemont, Illinois Ahí está diciendo Lillian García que por el título de la WWE, el main event de Backlash Como les dije en la anterior simulación, increíble que tengamos un combatazo por el título de los Estados Unidos Y tengamos este combate por el título de la WWE Y ya está haciendo el ingreso al cuadrilátero el retador, el loco de Jinder Mahal Que todos ya sabemos por qué el retador es por el tema de la promoción de la WWE en India Que dice que hay un buen público que está creciendo y bueno La WWE no le importa nada, si ellos ven fuente de dinero a ellos no le importa cagarla Y acá lo tenemos al retador Jinder Mahal Que no quiero quedar como hater pero no me gusta como luchador y punto Lo respeto obviamente, yo quiero recalcar eso Hay que respetar a todos los luchadores a pesar que no nos guste Pero bueno, ojalá que le vaya bien Nunca hay que desear el mal a ningún luchador Pero yo no lo quiero Jinder Mahal como campeón para nada Lo bueno es que se está expandiendo la WWE por India Hay que intentar ver lo más positivo posible, ¿no? Lo que faltaría es que Jinder Mahal gane el título Si llega a pasar eso... Uy por favor Mayuya que se destroza todo Ahí vemos que vienen de manager los Simbrothers Que aparecieron así de la nada ayudándolo en todo Y así que pueden estar presentes en este combate Por eso lo tenemos de manager Obviamente que yo creo que van a aparecer de la nada No van a estar todo el tiempo como manager Y que van a ayudarlo y que pueden ser muy... Pero muy importantes en esta contienda Y acá se viene de Apex Predator La víbora Randy Orton El campeón de la WWE Y acá vamos a hablar Yo a Randy Orton lo tengo como mis luchadores favoritos Infancia, actualmente, todo Siempre lo quise bastante a Randy Orton Y me parece un genio Pero seamos sinceros Como campeón no me está gustando nada No está haciendo nada Los dos campeones mundiales de la WWE No hay nada para resaltar No está defendiendo el título Lo está defendiendo en los Live Events, sí Pero no estamos teniendo mucho O sea, nada que ver cuando lo tenemos como campeón a Dean Ambrose Como campeón a AJ Styles o como campeón a John Cena En Bray Wyatt, no sé, yo me esperaba que haga un buen reinado No tuvo un buen reinado Fue una decepción Pero obviamente no hay que caerle con todo el peso al luchador Porque si el reinado es malo Yo creo que la principal culpa es de los creativos El luchador tiene algo que ver Obviamente, pero mucha culpa la tienen los creativos que hacen cualquier cosa Ojalá que Randy Orton retenga este título Y tengamos a un muy buen retador Como puede ser Baron Corbin Oh, quién sabe Sammy Zane Me encantaría tenerlo como el retador a Sammy Zane Recordemos que se viene Money in the Bank Y vamos a tener un nuevo campeón mundial Obviamente en Money in the Bank Obviamente que va a ganar alguien ese maletín Y lo va a ganar No creo que alguien lo gane al maletín y pierda el título No creo que vuelvan a repetir Eso que pasó con Demi Insandau Y con John Cena Acá lo tenemos a la vibra Que es muy, pero muy querido Muy ovacionado por el público Levanta el título de la WWE Actualmente son la cara, papá Pensar de que los dos que se enfrentaron en Summerland Son la cara de la WWE Ahí lo vemos claro que sí es por el título más importante De todo el mundo del entretenimiento deportivo Pensar que es un combate que no me llama a mí para nada Pero bueno, es la WWE Y eso es lo que importa Que vamos a verlo igual Y ahí es presentado el retador Bueno, lo que se puede hacer No dice Jinder McCall Pero es lo que tenemos Y ahora va a ser presentado el campeón Introducing the champion From St. Louis, Missouri Weighing in at 250 pounds He is the WWE World Heavyweight Champion The Viper Randy Orton Ahí está el campeón Randy Orton Claro que sí Levanta el título La gente lo sigue Aclamándoselo Da al referee Lo mira Es en serio Randy Tiene miedo De perder Ese título El referee lo muestra Al retador Que ya no tuvo un tiempo Ya se lo había robado Y ahí está Oficialmente Es por el título Ya estamos En un combate Oficial Y ahora sí que sí Ya empieza el combate Lo tenemos a los Sin Brothers Todo el tiempo ahí molestándonos Y como les dije Yo quiero que gane Randy Orton Por favor Que no gane Jinder McCall Y lo veo como una probabilidad grande Que pueda ganar Jinder McCall Les soy sincero Tengo pensado De que pueda llegar a ganar Jinder McCall Y eso no me gustaría Para nada Y ya estamos derribándolo Y llenándolo A trompadas Y delante de los Sin Brothers Sea giganta Sea grande La víbora Y a ver Que lo no Para reversa Cuidado que no reversa Jinder McCall Y ya empieza Haciéndonos El super suplex Ese Parece que es amigo De Kurangali Se viene la quebradora Al brazo La palanca Al brazo Que es una llave En su misión Muy pero muy complicada De salirse Pero la víbora En la víbora Y ya se está saliendo Trompada Y otra trompada más Que lo logra Hacer que suelte El brazo de Randy Y con su propia medicina El power slam De la nada Que nos acaba de sacar Jinder McCall Uy 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 Cuidado que estamos en problemas Cuidado que perdemos el título Ya si pierde el título Con Randy Orton Por favor no Sería bastante malo Para los negocios Y guarda Que ya saca el anillo Saca la protección Y golpea Contra la espalda El anillo Guarda Randy Que está sin problemas Pero al fin Despertamos El rodillazo Que lo derriba En nuestro momento Dice la víbora Ahora ahí está El codazo En la cara Le vamos a dar la patada No ya se cayó de nuevo Vamos que lo levantemos Vos me tirás Contra la esquina Dice Randy Bueno Yo también No lo tiré mal Lo faileamos No importa Nos vamos a las afueras Del cuadrilátero El público En el ringside Se levanta Porque si viene La acción Hacia afuera Y ahí está Contra la barricada Y ahora Contra el poste Está grogi Ahora jinder Está grogi Y Randy Orton Se desespera No me digas Que te quiere sacar Un RKO Acá Por favor Tranquilo Randy Volvamos Al cuadrilátero Bajemos un poco Un cambio Que acaba de empezar Esta contienda Y ahora sí Le devolvemos El ataque Contra el anillo Contra el metal Sin la protección Ahí está Trompada Patada Patada Y el antebrazo Perfecto La vibra Vamos que vamos Saludate gente No me salió mal Bueno No hagamos más burlas Que si no nos toman Por desprevenidos A ver Randy Que no me reverse Y lo adete Vamos que vamos Que no lo estamos Dejando ni levantar No lo estamos Dejando pelear Está imparable La vibra Uy que no reversa Es el momento De Majal Nos tiene por sorpresa Y la desnucadora Giratoria Están gigantes Están agrandados Los indios Y ahí está Que me logro zafar Me logro salir Vamos Randy Vamos la vibra Y nos toma Con la trompada Otra trompada más Y a ver Que dos levanta Y la D de T Que no Entierra la cabeza Contra la lona Cuidado con esto Que va a hacer Nos toma la pierna No castiga La rodilla No quiere dejar El rengo No quiere dejar Que nos movamos Y sube a la tercera cuerda Cuidado Que Majal Sea giganta A ver Que va a planear A ver Que vas a hacer Y no lo logro Reversar Por favor Está manqueando Randy Estamos manqueando Ahora si quise despertar Vamos que vamos Dale la vibra Vale que dale Dale que no es Nada mío Y ahí está el super suplex Reversado Y ya tenemos Movimiento personal La gente lo pide La gente lo grita Y así Se va a venir Esta movida única De Randy Orton Se va a venir La D de T Modificada Perfecto Perfecto La vibra Imparable Tienen miedo Los Simbrothers No saben Que puede Llegar A pasar Esta noche Aquí En Rosemont Iba a decir Chicago Estuve a nada De decir Chicago En Illinois Por favor Que nos derriba ya Nos sacan Del cuadrilátero Sea giganta Está más abucheado Que nunca Cuidado Que también Hay cánticos De 100 Pond Por favor El público Que está pasando Acuérdense De que 100 Pond Ya no pertenece A esta empresa Que estupidez Seguirlo Diciendo A su nombre Y vamos Que volvemos Volvemos al centro Del cuadrilátero Y ahora sí Ahora sí Dice la vibra Ahora de esta No te zafas Amigo mío Contra la esquina Y vamos a ver Que va a ser Una movida Que hace que se levanten Todos sus asientos Trompada En la tercera cuerda Ya Jinder McCall Randy Ayrton Yéndose para afuera ¿Qué vas a hacer? No me digas que sí Sí que sí Se va a venir Un Superplex Hacia las afueras Del cuadrilátero Destrozando todo Ambos se castigan Pero no le importa Nada A la vibra De como que los Simbrothers No están haciendo nada Ellos miran nomás Ellos no están haciendo nada No entiendo De como que no me atacaron Y no me castigaron Bueno Ya que estamos Le hagamos burla En su propia cara Se desesperan No pueden hacer nada Le tienen miedo A Randy Uy castigamos Randy Ayrton Está desesperado Castigando acá Y a ver que lo quiero castigar A este También a Samir También lo castigamos Y lo llenamos A trompada Es que Randy Ayrton Está hecho Una bestia Está imparable Y acá se agiganta Saluda A la gente Y vuelve Majal Ya al cuadrilátero Y qué trompada Qué galleta Que se comió Ni más bien Volvía al RIT El público Está todo el tiempo Con Randy Ayrton Pobre Majal Que tiene muy pocos fanáticos Aquí desde la India Lo están apoyando Y qué belly Tu belly Que nos hace Regresar Al cuadrilátero Cuidado que tiene Movimiento personal Cuidado que tiene Movimiento personal Tenía movimiento personal Porque ya lo está Reversando Randy Ayrton Y ya nos vuelve a reversar Por favor Imparable Majal Y nos toma De nuevo Con la desnucadora Gira Astoria Nos va a sacar la nuca Nos va a dejar Krogi Nos va a dejar Bastante mal Y nos salimos No llega ni a uno El conteo El título No se va a perder Dice Randy El título Se queda aquí En América No te lo vas a llevar Para India Al título Mi amigo Y a ver Que nos da una patadita Como despectiva Diciendo vos No sos nadie Pero como que no soy nadie Soy una leyenda Ya Dice Randy Ayrton Y a ver que la víbora Va a picar En cada una De las extremidades Yo creo que no me ha logrado Reversar Vamos a ver Ahí está Primero Es la víbora Es más rápido Que Majal No nos logra Reversar Picando en cada uno De los extremidades Eso me gusta Claro que sí Majuja Aflojándolo Poco a poco Y falta uno De los Simbrothers ¿Qué pasó? Falta uno Se fue Ah aquí está Se quedó acá Pobre loco Y lo vamos a castigar De nuevo Dice Randy Pobre Zafir Pobre Zafir Que no lo dejamos De castigar Es la No iba a decir Una locura Iba a decir Una locura Es el juguetito De Randy Que no para De castigarlo Y a ver que lo tiramos Contra la cuerda Vamos que va a venir Uy 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 Que no me salió El fail de Randy Orton No puede faltar Ahora sí que sí Después de la confusión Pero no logra Entender nuestro juego Psicológico Y no logra Reversar El RKO Pero para que Ahora es un Super suplex Al estilo Maniposa Con los brazos Así Y ahora se levanta La vibra No le importa El castigo Recibido Lazo Otro lazo más Y ahora lo esquiva Y el power land Imparable Así es que estamos Dice Randy Mucho fail Mucho fail En esta simulación Y cuidado Que tiene Finicier Eso hay que tener Mucho cuidado Lo logramos reversar Y ahora sí RKO Ahora nowhere De la nada Ese sangrar A Jinder Mahal Pero está tocando Las cuerdas Por favor Randy Fijate las cuerdas Amigo mío No nos desconcentremos Con eso Cuidado que ahí Ya estamos reteniendo El título De como que los Simbrothers No están haciendo nada Eso decirles Que en el combate Como les dije Ya van a estar Interfiriendo Eso es algo lógico Que va a pasar Y desde este Después de haberlo Castigado Contra El anillo Del cuadrilátero Vamos Quedamos 72% En nuestra carga Vamos Randy Cuidado que no reversa Y tiene 81% Mahal Semejante rodillazo No deja grogi Guarda que vamos a tener Un nuevo campeón Pero Randy Orton Pero Randy Orton No afloja Para nada No llega Ni a uno El conteo Estamos sangrando Ambos Yo no Yo no estoy sangrando Todavía Mahal está sangrando Solamente Patadita Que nos da vuelta Y a ver Que nos toma Que nos va a hacer Una super DDT invertida Cuidado que tiene Movimiento personal Ahí está Lo logramos esquivar Perfecto El back suplex Ahí estamos En nuestro momento Dice Randy En nuestro momento Dice Randy Dale que dale Que no se lo pudo Reversar Se va a venir De nuevo Esta movida Que me vuelve Loco La DDT Modificada Que lo deja Completamente Noqueado Completamente Grogi A Mahal Y ahora Si vamos a terminar Este combate Lo hagamos Como debe ser Dice Randy Lo tiramos A ver Contra la cuerda Rebota Y no tengo Estamina Sigo sin Estamina La cagamos Pero no le importa Nos logra Reversar Mahal Menos mal Que no tenemos Estamina Porque probablemente No se acaba El finish Ahí está No tiene barro Para reversar Pero es más rápido Mahal No logra dar Con el lazo Cuidado que lo va a hacer Hace el movimiento personal No lo hace No llega A ningún lado Que pena no tener Estamina Si no me sacaba Un orquillo de la nada Una gran pena El suplex ahí Y ahora si Es el momento de Randy Está muy Pero muy cansada La vibra Pero se tiene que levantar No se levanta más ¿Quién se levantará? Primero ¿Qué ha pasado? Los dos se han muerto En el center El cuadrilátero No estoy entendiendo nada Ahora si que si Ahora si que si Randy Hagamos bien las cosas Levantate Por favor También ya se está Levantando Mahal No dejemos que se despierte No dejemos que se levante Y a ver que lo No No Si 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 No se bugea Lo carga Al RKO Y ahora Se va a venir Orca Y de la víbora Ahí está Este no fue Renauer Este fue un RKO Anunciado Y a ver Dos No Me sacó al referee Expulsalo El referee lo tiene que expulsar Me lo sacó al referee Y no lo expulsa Pero es que íbamos a retener el título Guarda que esto le da una ventaja increíble A Mahal Que no para de sangrar No para de sangrar Mahal Se cae Está muy noqueado Pero que loco Que bronca Loco Que lo haya sacado Ya estaba reteniendo Randy Orton Entonces el juego también Se quiere parecer A la realidad Es muy posible De que pase eso De que saquen al referee De que saquen por los pies a Randy Cosas así Pueden pasar Y a ver que va a ser una locura Va a ser una muy Pero muy buena Una super desnucadora Randy Orton 32 132 Que quieren llegar al fincher No quiero hacer nuevamente El movimiento personal Vamos Randy Orton Todo el público lo pide Todo el público lo grita Todo el público pide Un RKO Y si quieren un RKO Yo no les voy a dar un RKO Les voy a dar Un super RKO Así señoras Así señores Así señores Así va a ser la cosa Lo tiramos contra las cuerdas Y a ver que viene Y de nuevo no tengo esta mina Por favor Randy Por favor Que no tengo esta mina Guarda que tiene Movimiento personal No lo quiso hacer Pero no pudo llegar A ningún lado No vuelve a reversar Y ahora sí Cuidado Cuidado que nos toma Y ahí está Reversado con el Lexus Tranquilos Recarga la estamina Randy Tomate esto con calma Se va Ahí lo mira Está cazando a la víctima La víbora Y ahora sí Oficialmente El título Lo va a retener Randy Orton Nunca hay que cantar Campeones Antes de tiempo Pero no me importa nada Lo levantamos Y lo agarramos Con un super RKO aéreo Ahora sí que sí Mahal Nos vemos De esta No te levantas Amigo mío Por favor Referee Salí de ahí Que te van a volver A agarrar las piernas Uno Dos Tres Tenemos Al campeón Randy Orton Que no ha perdido el título El título sigue estando Con la víbora Vamos a ver Que sucede En el combate real Díganme ustedes Que opinan Que opinan De que este combate Se produzca Obviamente que es por la promoción De la WWE En India Si a ustedes les parece bien Si a ustedes lo quieren Amajal como retador Yo no tengo nada en contra Amajal Eso sí Pero no me gusta Como retador Ahí estamos Ha sido una simulación Con mucho fail Si no tiene fail No es una simulación De mi canal Eso es algo que nos caracteriza No apareció tanto AR99 Eso lo podemos Agradecer bastante Vamos a ver todos los replays Y esto fue lo mejor De todo el super RKO Aéreo Que se mandaba a la víbora Y acá está Festeja Ha retenido el título Espero que les haya gustado Ustedes ya saben Tenemos en los comentarios Para hablar Sobre el wrestling Para hablar sobre Este combate Ahora sí que sí gente Es momento de festejar Si ustedes querían Que gane Randy Orton Y si les ha gustado este video Por favor Démosle amor y apoyo A la víbora Y al loco de Jinder Ahora sí que sí Les mando Un saludo a todos Y nos vemos